Bienvenidos a Google Developers Hackademy, esta es la cuarta y última parte del curso Introducción a Android SDK, impartido por Enrique Díaz del GDG Android Itland en México. Si este es tu primer contacto con el curso, te invito a verlos en orden y realizar los ejercicios. Hola, bienvenidos a la lección número 4, mi primera aplicación en Android. Mi nombre es Enrique Díaz y recordemos que en la lección pasada aprendimos sobre los bloques de construcción en Android SDK. El objetivo de esta lección es utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso para poder desarrollar mi primera aplicación de la vida real. En este ejemplo final de mi primera app, no voy a hacer live coding, sino solo vamos a revisar cuáles son las porciones de código importante y vamos a ejecutar. Entramos al paquete mx.androidgitland.mi primera app y entramos a la clase mainactivity.java. En esta clase tenemos dos variables, la variable no y la variable yes. Estas nos van a permitir el envío de qué fragmento es el que se tiene que desplegar de manera programática. Como podemos ver aquí, los dos métodos más importantes de esta actividad es wasIncredible o wasMere. Los dos nos sirven para poder inicializar una actividad y agregaremos el método putExtra para poder definir si estuvo padre el curso o no. Entonces, en wasIncredible estamos utilizando startActivity, el método que ya habíamos visto, pero ahora estamos agregándole el intent como una variable anónima, le pasamos mainactivity.dis y luego resultActivity. Y además, le damos un putExtra y le pasamos un sí o un no. Ahora, entrando a activitymain.xml, podemos observar que hay un textView y dos botones. El botón con el texto increíble y el botón con el texto meh. Este primer botón, que tiene por id botón 1, contiene una propiedad onClick, la cual está pasando wasIncredible, que es uno de los métodos de mainactivity. Y lo mismo con botón 2. En el método onCreate de resultActivity, podemos ver que estamos definiendo el setContentView con un layout. Además, estamos creando una variable que se llama wasCool y lo que hace es mandar a llamar el método getIntent.getIntExtra con una llave que es wasCool y le pasamos el cero porque eso es lo que queremos definir por defecto. Lo que tratamos de hacer aquí es guardar esta variable de control que estamos tomando desde el intent. De esa manera, podremos guardarla y hacer nuestra validación. Más abajo, creamos un fragmentManager, que es este objeto que nos permite tener un control de qué agregamos y qué eliminamos dentro de una actividad respecto a los fragments. Y después, creamos otro fragment y le decimos findFragmentById y le pasamos el container, que es el padre del layout. Abajo, estamos definiendo que fragment sea nulo, porque así podemos crear una transacción de fragment y lo hacemos de la siguiente manera. Ahora, si la variable de control es yes, vas a crear un nuevo fragmento del tipo wasCoolFragment a través de fragmentTransaction.add y le vas a pasar dos parámetros. El contenedor y cuál es el fragment al que vas a crear. Si no, si la variable de control es igual a no, entonces utilizas fragmentTransaction.add, le pasas otra vez el contenedor, pero vas a crear wasLameFragment. Finalmente, utilizarás fragmentTransaction para hacer commit de tus resultados. Ahora, entraremos a la definición de wasCoolFragment. Dentro del método en create, lo único que estamos haciendo, como en los ejemplos anteriores, es regresar inflator.inflate, pasando tres parámetros. El layout que queremos inflar, que en este caso es r.layout.fragmentSuccessContainer, y luego el booleano falso, para que no lo agregue en cuanto se instancia. Y la definición de wasLameFragment es exactamente la misma. La única diferencia es que el valor de retorno de onCreateView está definiendo fragment-lame. Ahora, revisaremos cuál es el contenido de fragment-lame.xml, y podemos ver que es un RelativeLayout con una imagen. Si vamos a la interfaz gráfica, observamos que es un gato. Revisamos fragment-success.xml, y notamos que el código es exactamente el mismo, solo que definimos otra imagen para el ImageView de este XML. No olvidemos definir en mi primera app, Manifest, la declaración de Activity, MainActivity y ResultActivity, justo como lo vemos en pantalla. Ahora lanzaremos la aplicación, y veremos qué sucede. Nos muestra nuestra aplicación un texto con dos botones. El primero es Increíble, que responde a la pregunta, ¿qué te pareció el curso? Y el botón de abajo es que es Meh, no me gustó. Si presionas en Increíble, lo que hace es mandar a llamar la actividad Result, tú en el fragment incrustado dentro con la imagen del Success Boy. De lo contrario, aparecerá la misma actividad, pero con el fragment del Grumpy Cat. En esta lección, implementamos tres clases muy importantes dentro del framework Android SDK, y desarrollamos una aplicación con dos botones que reaccionan a la interacción del usuario. Hemos llegado al final de la lección y del curso. Mi nombre es Enrique Díaz, y sigan programando. Enrique Díaz, y sigan programando.